Este es probablemente el objetivo más todoterreno disponible para cámara Sony full frame, el 24-105mm f4 Así que en este vídeo vamos a analizarlo y te voy a contar mi opinión Ya de buenas a primeras me parece súper interesante por el rango de distancia focal Siendo bastante angular en los 24mm, por cierto mi distancia focal favorita para grabar vídeo Y llegamos hasta los 105mm donde ya podríamos considerarlo un teleobjetivo Pues eso, que es más polivalente que el típico 24-70mm f2.8 en el sentido de que tiene más rango de distancia focal Por aquí por ejemplo tengo el Tamron 28-75mm f2.8 Eso sí, como contrapartida en este Sony 24-105mm estamos sacrificando un paso de diafragma Tenemos apertura constante f4 en vez de f2.8 Por otra parte decirte que el objetivo viene con estabilizador Yo en mi opinión, pues bueno, siempre es de agradecer que tengamos estabilizador óptico Vamos a ganar unos pasos extra en velocidad de obturación Que sobre todo se van a agradecer en los 105mm Pero como las cámaras Sony Alpha full frame ya tienen IBIS Tienen estabilizador en el sensor No lo veo estrictamente necesario Porque esto, quieras que no, se va a reflejar en el precio El Sony 24-105mm f4 tiene un precio que ronda los 1200€ Pero, por otra parte, si tienes una cámara Sony Alpha PSC Que puedes montar objetivos full frame igualmente Pues oye, como la mayoría no tienen este estabilizador en el sensor El Sony 24-105mm va a tener una ventaja Vamos a empezar hablando del diseño Decirte que no es un objetivo pequeño Se extiende al hacer zoom Pero siendo un 24-105mm lo veo más que aceptable y está bien equilibrado El filtro también es considerable 77mm Tenemos un switch para el enfoque Y otro para desactivar la estabilización Además de un botón personalizable Está completamente fabricado en plástico Pero se nota robusto Y como no, está sellado Lo que se le exige a un objetivo todoterreno En cuanto al rendimiento óptico Vamos a ser honestos Si tuviera que comparar todas las distancias focales En todas las aperturas de diafragma Podría pegarme perfectamente hablando dos horas sobre este 24-105mm Pero hay que ser realistas Si tú quieres un mejor rendimiento óptico Directamente vete a por el 24-70mm f2.8 Lo que le estamos exigiendo a un objetivo de estas características Está en todoterreno Es precisamente que sea polivalente Pero también que tenga un rendimiento óptico aceptable Que es lo que vamos a comprobar ahora mismo Dicho esto, me ha sorprendido Porque es un objetivo bastante nítido Por aquí, en los 24mm Veis el nivel de detalle En las esquinas obviamente va a rendir peor Cerrando a f5.6 se alcanza la máxima nitidez en el centro Pero tendremos que cerrar a f8 para alcanzarla en las esquinas Esto se repite en todas las distancias focales Con alguna pequeña diferencia en nitidez Como por aquí, en los 50mm Perfectamente usable en f4 Mejoramos en f5.6 Y la máxima nitidez en las esquinas en f8 En los 105mm Pues más de lo mismo Muy bien en f4 Cerrando un paso mejora el nivel de detalle en el centro Y en f8 de nuevo máxima nitidez de centro a esquina Lo importante en este 24-105 Es que es muy constante desde f4 Como te digo, hay otros objetivos que rinden mejor Pero desde luego es extremadamente versátil Y yo sinceramente tampoco lo he visto flojo en nitidez Las aberraciones se pueden notar ligeramente Pero están bien gestionadas Y cerrando el diafragma se puede mitigar sin problemas El objetivo presenta viñeteo en los 24mm en f4 En el resto de distancias focales algo mejor Y cerrando un paso mejora bastante De todas formas con este objetivo Si que recomiendo tener activada la compensación Que por cierto, en la distorsión no se puede desactivar Es normal que esta clase de ópticas presente distorsión Como aquí en los 24mm que tiene de barril Y si aumentamos la distancia focal tendremos distorsión de cojín Y yo sinceramente con este objetivo Que está enfocado a ser todoterreno Si que te recomiendo activar todas las compensaciones en la cámara Para el viñeteo, para las aberraciones cromáticas Para la distorsión que te he explicado Que no se puede desactivar Y si recuerdas, hace poco Sony presentó 3 ópticas super compactas El 24, el 40 y el 50 Y sobre todo con el 24mm Yo fui muy crítico Porque si, el objetivo era nítido Pero tenía muchísimo viñeteo Y mucha distorsión Aquí lo que pasa es que hay que ser realistas Tenemos que pensar que le vamos a exigir a cada objetivo Porque no es lo mismo una focal fija Que un objetivo zoom Por lo general, una focal fija Pues va a tener un mejor rendimiento Y en el caso de este 24-105 Pues si, tiene esta serie de imperfecciones ópticas Pero es que es lo normal Evidentemente, al ser un objetivo De un rango de distancias focales tan amplio Pues va a tener viñeteo Va a tener distorsión Y como te digo, por lo general El rendimiento óptico No va a ser el mismo que en una focal fija Y la verdad es que Para ser un objetivo de estas características Está realmente bien Yo me esperaba algo más exagerado Así que punto positivo Para el Sony 24-105 F4 Y claro Tampoco es un objetivo muy enfocado A conseguir grandes desenfoques No obstante Desde los 50 milímetros en adelante En F4 Se puede desenfocar el fondo Sin mayor inconveniente Además Como el diafragma tiene 9 hojas El bokeh es bastante circular Y la separación es buena Si cerramos la apertura Conseguiremos estrellas Con las puntas bien marcadas Y delimitadas Como aquí en F22 Como no podría ser de otra forma El sistema de enfoque Es de 10 No he tenido absolutamente Ningún problema Enfocando Perfectamente compatible Con la detección de ojos Y rostros Es un objetivo Que me ha encantado Si vas de viaje Y principalmente Vas a tener buenas condiciones De luz Sería una de las opciones Más interesantes Depende mucho De tu estilo Porque si quieres conseguir Grandes desenfoques Seguramente el F2.8 Sea más adecuado Para ti Y si te has dado cuenta Hablo más del desenfoque Que de la luminosidad Precisamente porque Últimamente Las cámaras Sony Alpha Gestionan la ISO De forma espectacular No tienes que tener miedo A subir la ISO Por ejemplo En una Sony Alpha 7 III Menos todavía En la Sony Alpha 7S III Yo estuve grabando Con este objetivo En la Sony FX3 Que comparte el mismo sensor Que la S3 Con la que me estoy grabando Ahora mismo Y oye Por la noche En condiciones de poca iluminación Grabando en S-Log 3 A ISO 12800 Es que Los resultados Incluso con una óptica Que sea F4 Son alucinantes Como te digo No tienes que tener miedo A subir la ISO Y hoy en día Veo menos diferencias En este aspecto Entre ópticas Entre focales Que sean F2.8 O F4 Así que El 24-105 Es un objetivo Extremadamente Polivalente Sinceramente Me ha sorprendido Porque yo estoy Más acostumbrado A utilizar El 24-70 Y se nota Bastante La diferencia Bueno Es más Yo estoy acostumbrado A utilizar El Tamron 28-75 Y esos 4 milímetros De más Se notan muchísimo Sobre todo Si vas a hacer vlog Me llevé Este objetivo A la montaña Estuve vloggeando Con él En la Sony FX3 Por aquí Tendrás el vídeo Para que lo puedas comprobar Y es extremadamente Polivalente El rendimiento óptico Es más que aceptable En cuanto a nitidez Ya te digo Que va sobrado No vas a notar Que le falta Nivel de detalle Y es verdad Que no tiene El mejor rendimiento óptico Pero vamos Es que no es su punto fuerte Aquí lo que estamos buscando Es un objetivo Todo terreno Y polivalente Me ha encantado Desde luego Es una opción Que recomiendo Quizás lo que me echa Un poco más para atrás Es el tema del precio Porque ya te he comentado También Que este objetivo Está alrededor De los 1200 euros Cuando tenemos opciones Como el Tamron 2875 O el Sigma 2870 Que están por debajo De los 1000 euros En torno a los 800 Y tienen un paso más De diafragma Por mi parte Nada más que decirte Si te ha gustado el vídeo Pues dale un buen like Por supuesto A ir bien fuerte Al botón de suscribirte Y a la campanita Yo soy Javi Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau